Ya saben quién somos, MDLR comandamos En la calle somos los que somos, sabemos con quién incluso hablamos Y por cuánto dinero nos vemos, y por cuánto rato nos sentamos Y no es lo mismo un putito que un kilo, a que ese kilo tú lo vendas en gramos Y no es lo mismo que tú me cojas una caja, a que tú veas como paquetamos A veces yo llamo y no nos manchamos, nos gusta fumar para relajarnos Sabemos por dinero que por nernos, negros si nunca puchamos Y sabemos ni siquiera nos ve el vecino, y quién vino, y quién vino El que vino es porque sabe ganar dinero en el camino, en el camino Y negro con negro es lo que yo te combino Y si pregunto a los azules, di que no, y di que no, y di que no Y pregunto a tú, le dices que no, y si sé que sí, pues ya me da lo mismo Detenido en la calle por falta de sí mismo En la calle para mí ha sido lo mismo En la calle sí para mí da lo mismo Por la mañana se almuerza, me arrende por mi tiempo, por robo con fuerza Me investigaban por siempre la cara Esta policía encima se fue, se conozco a gente que gana mucho Encima nunca he tenido un esfuerzo No son artistas ni compositores Hablan por raro, porque algo me suele Me escuchan tú jugando a la Playstation Y me escuchan los de mundo ilegales En la calle saben que soy la conexión Para que sepan cómo lo rapales Hospitales se entran Hospitales de aquí tú no sales Si tú me besas en un corbete Poniendo los temas que ni sales En hospitales se entran Pero hospitales de aquí no se salen Y si tú me besas en un corbete Poniendo los temas que ni sales Y me escuchan tú jugando a la Playstation Y me escuchan los de mundo ilegales En la calle saben que soy la conexión Para que sepan cómo mora vale Me escuchan tú jugando a la Playstation Y me escuchan los de mundo ilegales En la calle saben que soy la conexión Para que sepan cómo mora vale A la 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 Oye A la la lelelele A la MDLR Comandando aunque a yo le duele Mira MDLR Comandamos MDLR ya saben quién somos MDLR Comandamos MDLR ya saben quién somos MDLR Comandamos MDLR Saben que somos MDR, MDR No se te olvide que eso se dice MDR, oye MDR, en la calle solamente se escucha MDR, mira MDR, que no se te olvide de ese MDR, mira MDR